¡Llegó la hora, Patatí! ¡Vamos a llevar a todos estos niños a la granja del abuelo! ¡Es genial, Patatá! Vamos a pasear, vamos a pasear a la granja del abuelo Vamos a pasear, vamos a pasear a la granja del abuelo En la granja del abuelo hay una vaca blanca y negra En la granja del abuelo hay una vaca blanca y negra La vaca hace un sonido así ¡Mu! ¡Mu! La vaca hace un sonido así ¡Mu! ¡Mu! Vamos a pasear, vamos a pasear a la granja del abuelo Vamos a pasear, vamos a pasear a la granja del abuelo En la granja del abuelo hay un pato amarillo En la granja del abuelo hay un pato amarillo El pato hace un sonido así ¡Cuá, cuá! El pato hace un sonido así ¡Cuá, cuá! Vamos a pasear, vamos a pasear a la granja del abuelo Vamos a pasear, vamos a pasear a la granja del abuelo En la granja de abuelo hay un cerdo que es muy grande El cerdito hace un sonido asi Vamos a pasear vamos a pasear a la granja de abuelo En la granja del abuelo hay un zorrillo negro y blanco En la granja del abuelo hay un zorrillo negro y blanco El zorrillo tiene un olor así El zorrillo tiene un olor así Vamos a pasear vamos a pasear a la granja del abuelo Vamos a pasear, vamos a pasear a la granja del abuelo